Nadie, estoy esperando a Begoña, quedo de estar aquí a las nueve y ya son las nueve y media. ¿Sofía? Sí, ¿alguna vez te he compartido como conocí a Emilio? Sí, aproximadamente unas cuatro mil quinientas veces. Pero mira, si se te escapó algún detallito, no te preocupes, soy toda oídos. Fue, fue una noche espectacular, ahí estaban las hermanas las Furaim, de hecho, ellas fueron las que me invitaron a la obra. Yo fui a regañadientes, pero de repente, en el intermedio, justo ahí, en el lobby del palacio de Bellasfas, estaba Emilio. Si te quitas, por favor, porque no me dejas ver, Emilio. ¿Yo? Ay, perdón, Emilio, no te vi. Ahí estaba, con ese porte, esa voz que me pone. Ay, sí, perdón, una copita, mi reina, para que te quita platicando. No, ¿cómo crees, querida? Es demasiado temprano para beber. Además, no sé si te has fijado, pero últimamente estoy bajo un régimen muy inestricto, pero con nada de vicio. Ay, pues qué hueva. Yo hoy lo pienso es, Emilio. A ver, Emilio, siéntate, es que quiero platicarte algo, porque tú, además de ser mi asistente personal, eres mi amiga y mi cómplice. Para eso somos las amigas, querida. Además, tú sabes que yo soy una tumba, ¿no? De esta boca no sale absolutamente nada. Pero a ver, cuéntame, ¿se trata de mí yo? No, no, esta vez se trata de la boca. La he citado aquí. Ay, ya me lo pinchaste, candela. Mira, pero bueno, está bien, está bien. Si me lo quieres volver a tocar, adelante, ya estoy acostumbrada. La he citado aquí. No como, no como abogada, porque es malísima. La he citado aquí como amiga, que también es malísima. Es que veo que siempre te quiere convencer de hacer lo que ya quiere. ¿Sabes qué? No me hagas caso. Hazme caso a mí, a mí. Mira, lo que tienes que hacer, lo que más te conviene, es vender la boutique de las lomas. Claro, si solo te deja pérdidas, candela, te lo he dicho mil veces. Si no nos conviene tener un negocio que genere pérdidas, eso no sirve para sientas y no preguntar a mi que dará ahí. Pues yo de verdad desde eso no me merezco, querida amiga, pero si tanto confías en tu amigo Begoña, ya me dice que como abogada es malísima. Ay, no sé por qué. Mira, es mentirosa, ventajosa, tramposa. Por eso que trabaja en el gobierno. Ahora sí yo me voy porque tengo muchas cosas que hacer en la consultora. Cualquier cosa que necesites me llamas, ¿eh? Ay, no, no, mira. ¿Qué quiero ir? ¿Cómo me voy a ir? No, me tengo la cabeza. Se me olvidaba platicarte algo. ¡Padrísimo! ¿Qué? Hoy tengo un date. Ay, qué traviesa. ¿Sigues con tu novio al taxista? No, ¿cómo que el taxista? La más buena taxista era de Uber. Pero no, no, no. Es con el piloto, al que le encanta manejar aviones. Es más, este año lo sigue la capitán. Ay, ¿de dónde me he sacado yo? ¿Qué era un taxista? Ay, querida, porque a lo mejor he hecho la ópera, Begoña, el estrés, Emilio, estás un poquito transformada. Pero mira, lo que tienes que hacer, lo que más te conviene es respirar, meditar y alinear tus chácaras. Y con eso se va todo el estrés. ¡Vaiga, vaiga, vaiga! Pero ese bueno, no te lo pides. Mira, gracias por el mensaje del libro. Fue mi arma letal en este asunto. Ay, qué hermana. Ay, tu celular. Ay, tu celular. Ay, ay, ay. Ay, no me lo he desconocido. Ay, ya puede ser, ya puede ser. Bueno, ¿quién es? ¡Tiburcio! Bueno, es que quieres. Tiburcio, permítate, porque no le puedo escuchar nada. A ver, ahora sí, dígame. Aquí está. ¿Tiburcio? ¿Tiburcio? Ay, no sé. A ver, ya se fue la vida. A ver, ¿tiburcio? Ahí está. Disculpe, señorita Sofía. Solo para avisarle que acabo de dejar en la puerta a la señora Begoña. Viene echando chispas porque nos tocó un tráfico de la fregada. Había una manifestación de maestros encuerados en reforma. Y ya sabe cómo se puso la señora. ¡Uy, se debe bajar a ver miembros al aire! Y esto que no dio el burro. ¡Tiburcio! Ay, mire, ¿me escucha ahí? Sí, sí, sí. Usted no se preocupe por nada. Quizá yo me encargué de que las señoras tengan todo lo necesario. Muchas gracias. ¡Toblas, que le adornan! ¡Ay, qué linda, tiburcio! Bueno, querida, ahora sí me voy porque tengo muchos pendientes que hacer. Cualquier cosa no dudes en llamarme. Y cuidado con las burbujas que son tricioteras. ¡Sofía! Sí, dime. Sofía, ¿has sabido algo de Emilio? Es que, ¿sabes? No me contesta. Le he mandado mensajes, le he dado un error, todo hasta un poema. Y no me pela. Bueno, mira, lo último que supe es que iba a tener una junta con el gobernador de Veracruz. Sí. Se iban a ver en el barco del gobernador. Y seguramente mandí un gran señal. Pero no te preocupes si yo salgo del traveso, ¿sí? Por supuesto, no es necesario recordarte que ni una palabra de esto al vídeo, ¿verdad? Ay, pero ya tú sabes que yo sería incapaz de traicionarte. Además, te quiero mucho. Ahora sí me voy. Me encantaría quitarme a asesinar, pero tengo muchas cosas que hacer en la constructora. Cualquier cosa, no dudes en llamarte. ¡Sofía! Sí, dime. Ya se acabó. Ya le armó otra copita de champán. Por supuesto, querida. Si sabes que para ti tengo todo el tiempo del mundo. ¡Es mi prioridad! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Ay, qué herida madre! ¡No, hombre! Tan temprano me estira de la secuela. ¡No, no! Ya hay de dos. O ya estás fuera, o no has dejado que te llegue la cura. Es que yo me acuerdo en mi casa que soy un vacío. ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Ay, mira! Estás fatal, ¿eh? ¡Ve, hola! Mi vieja y yo de la mía llegan bien casadas, como siempre. Bueno, si ya se lo añade. ¡Oh, te había visto! ¿Cómo te llamas? ¡Sofía! ¡Ah, mira, mamá! En la noche hablaba con el llanto, que es el diseñador que nos ha llegado a la botella de la zona. Le dije que le ibas a llamar a su secretaria, porque bueno, ustedes como son secretaria, pues entienden, ¿verdad? Pero esa cita me la voy a echar rapidito, porque a las dos tengo cita con el secretario de Educación. ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! Bueno, Candela, ahora sí yo te doy unas excelentes manos, y ahora sí, gracias a Dios, me da algo. ¡Más a leer! ¡Más a leer! ¡Más a leer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el drama! Que no puedo creer que también no soy una crisis terrible y emocional. ¡Me hagas esperar tanto tiempo, me voy a ir! ¡Qué bien, ya! ¡Apágate! Estaba yo en un lugar donde había mucho tráfico, ahí en Reforma, con puros mescos encuerados. ¿Vieron que te cuida? ¿Viste? ¡Ay, no me he sentido! ¿No hay nada de tomar, ¿sí? ¡A mí ya se me está subiendo! ¡Hay algo que no me gusta! ¡Ay, ya tranquilo, santo! Emilio está dormido con el pobre, ya nos habían dicho que no estaba ocupado, y la gente cuando está ocupada pues no contesta el teléfono ni se puede hacer llamar. porque es de muy mala educación. Eso ya lo sabe, ¿verdad? Permítame. Señorita. ¡Ah, sí, señorita! ¿Es el consultorio del Dr. Beteta? ¡Háblala, señora Aguado! ¡Así me llamo, señorita! Begoña Aguado de África. Es la sigla, la fue el 45, pero el Dr. Beteta. ¿Sí, con qué? ¡No me permita, no soporto esta pinche! ¡No me equivocan! ¡No me equivocan! ¡No me equivocan! Me recomiendo a mi doctor. Es una maravilla. El Dr. Beteta es un gran psiquiatra. Mira, por 5 mil pesos le dice todo, todo lo que quiere. Este dice aquí lo que quiere escuchar y sale de ahí como nuevo. ¿Quieres otra, de verdad? Sí, ¿a qué hora? Bueno, díganle al doctor que voy a llegar a las diez. Los diez cuarta. ¡Ah, ya! ¡Voy a llegar tarde! ¡Pumbo! Pensé que estabas loca, pero no como para ir a su teatra. Es que es muy bueno, muy bueno. Me lo recomendó el master por ti. ¡Ah! Pero fíjate que me dijo que porque necesito ir a entrar a una terapia especial. Últimamente he estado bien, muy alterando, ¿no? No, no, no. Y estoy apta, cansada, fastidiada. Yo te encuentro fatal, peor que nunca. ¡Mira, mi mano! ¡Ay, no hay cosas peores, eh! ¡Pero mira cómo tiene! ¡Eso es por borracha! ¡Mira quién amo! ¡La hermanita de José José! ¡No sé! Es que de verdad se me siento, niña. Como que tengo noches y con el sueño de mi cabia. No puedo estar muy quieta y aparte mi mamá se llena de tis, no sé. Camino por las gallinas y las albombas. ¡Ay! Ya, calma, que mujer no tendrás pulgadas. ¡Ay! ¡Déjame encaminar y mierda! ¡No me llevas el rollo! ¡No has pensado en volver a fumar! ¡Eso nunca! ¡Me costó un huevo dejar de fumar! Y no lo voy a llevar ahora. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por llevarme la contra a mí misma. ¡Ah! ¡Pues eso que te lo crea todo buena! Como si muriera hace 500 años y a mí, papá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las ídolas del doctor de tetas son máginas. ¡Me tranquilizan, querida! ¡Me tranquilizan, querida! ¡Qué jajajajaja! ¡Qué jajajaja! ¡Qué jajajaja! Es que yo ahora estaba muy bien. ¡Uy, usted, usted! Porque la situación con mi marido está mal. A mis hijos nunca los veo. Y el mal la considera que renunció, ¿sabes? Ahora está triunfando. El máster. ¡No, no, no!